Datos para parecer inteligente. Bien, y de mi ingresa yo aquí con mi pato. Oye, datos para parecer inteligente, este te va a gustar. Parecer, me encanta. Subrayado el parecer. Porque vamos a hablar de los nombres que reciben algunos sonidos que son provocados por algunas cosas o algunos objetos o algunas acciones. Ok, no tengo la menor idea. Vamos a ver. Número uno, echa a la pantalla, por favor. Señor, ¿cómo se le llama el sonido que hace la sal en el fuego? Que miren, les voy a dar una pista. Puede ser la sal, puede ser, por ejemplo, una pepita de calabaza en la sartén, puede ser un grano de maíz, de palomitas de maíz. Voy a tirar. Crepitar. ¡Correcto! ¡Venga! ¡Me quiero morir! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Quieres llorar? Cuando de pronto decimos que brinca o que explota, está crepitando. ¡Vamos! Oye, ¿por qué no me lo pregunta la jefa en ultimátum? Muy bien, muy bien. Una que me sé. ¿Sabes también qué crepita? No, no. La metralladora. Crepita. Es que crepitar es un sonido seco y constante. ¡Pac! ¡Pac! Veo a Paliester que nomás se ríe ahí atrás. Tiene muchos chistes en la cabeza. Crepita. Bueno, crepita. Ahí está. También es una crepa pequeña. Ahí está. Crepita. Segundo, por favor, échale a la pantalla. ¿Cómo le llamamos al sonido que produce un avión? Echa el sonido, por favor, querida Dani. Ahí sí no tengo la menor idea. Ya despegó. Y al final se oye. No, no sé, no sé, la verdad no tengo, no quiero arriesgar. Ya queda, quédate con crepitar. Exacto, me quedo con crepitar. Bueno, los aviones a las turbinas de un avión cuando despega, roncan. 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 Ahí se va el avión porque hace. Pero al final la explosión que hace la turbina es. Entonces, roncar, según el diccionario, es hacer un ruido bronco. O sea que mi vecino quizás es un avión. ¿Eh? Mi vecino, el vecino de abajo es un avión porque ronca como un dinosaurio. Es un Airbus. Sí, exacto. Grandote. Gigante. Bueno, tenemos una número, la número tres, por favor, échale a la pantalla. ¿Con qué otra parte del cuerpo, además de los dedos de las manos, hacemos chasquidos? Echa la música, querida Dani. ¿Qué? Puede chasquear con los dos dedos, con las dos manos. Se me ocurre algo, pero no sé si lo pueda decir en este horario. ¿Qué dices, Paul? No sé. Yo digo que sí se puede hacer con otra parte del cuerpo, pero no puedo decir. ¿Por qué? Yo lo llamo como, se le dice pum. No. Es que es una filatulencia. Ah, no es otra cosa, no se dice esta, sí, ok. Pero quizá con los... Perdón, perdón. ¿Cómo se dice, Sergio? A ver, ¿puedes chasquear? ¿Con los dedos de los pies? ¿De los pies? No, con los pies no, jamás. Mira. Una parte del cuerpo que no sean las manos ni los pies o alguna extremidad, puede chasquear. Los... Los... ¿Qué pasó? No, no sé. No, no sé. Además de los dedos, el sonido que producimos con la lengua... ¿Se llama así también? Exacto. Es un chasquido. ¿El sonido que haces con la lengua y con la boca? Ok, chasquido. Es un chasquido. Entonces, la lengua chasquea también, no solamente los dedos. No es lo que tú pensabas, asqueroso. ¿Con por qué asqueroso? Impúdico. Bueno, el que sigue para mí es de las cosas más bonitas que he descubierto. A ver. Échalo, por favor, a la pantalla. ¿Qué es el frufru? Tengo una fotografía. Ponla, por favor. Seguramente muchos lo recordarán. El teatro frufru. Ah, el frufru. Así se llama. Pero... Viene de... ¿Qué es frufru? ¿Qué es lo que es frufru? Me suena a un trago, a un trago, un cóctel frutal. Frufrú. Ya te veo pidiendo a ti, es que el señor, como no toma bebidas fuertes, todo lo pone en cóctel. Me da un frufru. Por favor. Eso sí es un pun en francés. No. Se echó un frufru. A francesado. Ah, ok. Un flato a francesado. No. No, tampoco. 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 ¿Qué tienes tú con los punes? Pues es que frufru. ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? Por cierto, la palabra pun se me hace la más horrible que hay. A mí también. ¿No? O sea, me da más asco que la original. Sí, bueno. Pero, ¿para qué la decimos aquí? No la decimos. ¿No? No, porque es un... Ni la hacemos, por favor. No, no. Nos operaron desde pequeños, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno. Frufru es una palabra muy bonita porque frufru es la onomatopeya o el ruido que hace el roce de la seda. ¡Oh! Oye, qué sexy. Sí, me gustó. Entonces, ¿qué hacen las palomitas cuando quedan en sartén? Crepitan. Crepitan. ¿Qué hacen los aviones cuando despegan? Roncan como mi vecino. Exacto. ¿La tercera cuál era? Ah, el frufru. No, ¿qué otra parte? La lengua. La lengua chasquea. Chasquea. Y el frufru es... El roce de la seda. ¡Eh! El roce de la seda con la piel. ¡Ja, ja, ja! O de alguna tela. De alguna tela similar. Bueno, echa la música, por favor, porque estos fueron datos para parecer inteligentes. Parecer. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Hija del amor, sea sol y te acaricie. Y me acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!